¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con sentimiento y amor a los seres que se fueron al más allá A los ángeles del cielo voy a mandar a pedir Una pluma de sus alas para poder describir La carta que te escribo, algunos borronas tienen Lágrimas se me cayeron al acordarme de ti A vencia mesa, le canta su papá Esta canción con sentimiento, para los seres que nunca volverán Para Miguelito Tarazona y dos cervecitas más, sin llorar La vida es así a vencia, ¿qué le vamos a hacer? Gatirin ya tatuzarán aquí, cuya cuya tatuzarán aquí Recordando en estos versos, cuando lejos yo me vayan Los latidos de mi corazón para siempre se apagarán Recordando en estos versos, cuando lejos yo me vayan Los latidos de mi corazón para siempre palpitarán Y ahora gozando con las ricas de las parranditas ¿Y cómo baila mi abuelo? Barrandas para bailar ¡Dale, dale! ¡Ahí Alex Cuervo! ¡Y con ganas! ¡Eso! 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 ¡Y vamos con ganas! Y nos vamos al Hostal Miqui. Miguel y Miguel, Miguel Garazona, esa vueltacita, así, así, así. Lleva la Radio Mar. Y la bomboncita, la bomboncita, eso, eso, Miguel Garazona. La bomboncita se quedó con el toro. Vamos ahí. A vencia. Vamos ahora, amigos. Negros son tus ojos, color campulín. ¡Qué bonito! Chico, aunque allí no, qué ingratón eres. Sigan bailando, sigan gozando. Negros son tus ojos, color campulín. Así, así, así. Chico, con chucar no, qué ingratón eres. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Y dos cervezas más, Alicia Guardia. Negritos son tus ojos, color campulín. Yo no sé qué daría por una mirada, vida mía. Yo no sé qué daría por tu amor. ¡Ay, vida! ¡Ya no soy! Y yo misma tengo la culo panca de haberme enamorado. De tus negros ojos, chico antallino. Y yo misma tengo la culo panca de haberme enamorado. De tus negros ojos, chico con chucar no. ¡Y ahora sí! Hasta cuando, vida mía, tú serás, pues, mi engreído. O engañes, lo más logres, este humilde cuyo chaquina. ¡Cuyo chaquina! Hasta cuando, vida mía, tú serás, pues, mi engreído. O engañes, lo más logres, este humilde cuyo chaquina. ¡Ahora! ¡Ay, cuyo chaquina! ¡Ay, cuyo chaquina, guarín! ¡Eso! ¡Ahora! ¡La gente de Nievas International! ¡Amencia a mesa! ¡Ahora! ¡Conversiones tíquets! ¡Ey! Y para mi gente bonitores. Y el saludo cordial para los trabajadores. ¡Y los técnicos, Caino Ayacucho! De la tribuchería Anitta. De mi madrina Ana Rojas y Yulino Quiñones. Con mucho cariño. ¡La gente de Canta, guarán! ¡Eso! ¡Ya nos vamos a bailar! ¡Apoyos a la Braza Santa Rosa! Donde se come rico con Augusto Paz. ¡Ay, qué rico! ¡Puro pechito! ¡Puro pechito! ¡A la vencia! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Feliz luna! ¡Zapatadito! ¡Zapatadito! ¡Gracias a la Policía Nacional! ¡Eso! ¡Gracias a la Policía Nacional! ¡Gracias a la Policía Nacional! ¡Ese pasito! ¡Éxito! 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 ¡Es la vida! ¡Primicia! ¡Del amor sin ser amado! ¡Avencia, besa! ¡Pero más triste! ¡Rexa! ¡Es vivir! ¡Muy solita en este mundo! ¡Ay, qué triste! ¡Dice! ¡Éxito! ¡Es la vida! ¡Dice! ¡Del amor sin ser amado! ¡Ay, la vida! ¡Pero más triste! ¡Es vivir! ¡Muy solita en este mundo! ¡Ay, vida! ¡Y para la tía Ciudad Blanca de Arequipa! ¡Triste es la vida! De vivir solita en este mundo Pero más triste Y mi amigo Poncho a mano como toma Me dicen que es dormir solita Uyuchaca Rahuapampa Lugares de mi recuerdo Ay, recordar, recordar Y donde lloro Y donde sufro Por el amor de un Cuyuchaca No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir Que la vida es así ¿Qué vamos a hacer? No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir Que la vida es así ¿Qué vamos a hacer? Y no cervecitas ¡Ahí está mi tía Leche! ¡Eso! Y con ganas Aquí está la razón De que vengan y de que vengan Vamos ahora Que hay que ir a este escenario Y es a Villa Osco Y esposa Atención a los fotógrafos, fotógrafos, por favor Villa Osco Osanusa ¡Ay, Villa Osco! ¡Olga Mesa! Villa Osco ¡Esa cabecita, esa cabecita! ¡Oiga, mirenla! ¡Mirenla, mirenla, mirenla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¿Y quién te ha dicho que me quieras? ¿Y quién te ha dicho que me ames? ¿Tú? ¿A tú? ¿A tú solito fichas culpable? ¡Eso! ¿A tú solito a mí me buscaste? ¡Oh! ¿De qué te quejas, vanitoso? ¿De qué te quejas, sacó largón? ¡Eso! Te cerraré la puerta en la cara ¡Ay! Te sigues molestando mi cariño Te cerraré la puerta en la cara Si sigues molestando tú, mi amor ¡Huegas, huegas! Te cerraré la puerta en la cara Te sigues molestando mi cariño Te cerraré la puerta en la cara Si sigues molestando mi corazón ¡Eso es huegas, huegas, huegas! ¡Fernando Aguilar! ¡Murito Guaral! ¡Toda la vida! ¡Augusto Paz! ¡Huegas, huegas, huegas! ¡Za, sa, sa, sapatea! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¿Y cómo dice, Giovannita? ¡Chino! ¿Cómo dice? ¡Como dice, mi tierra! ¡Chino! ¡Uni antroguas, perejilguas! ¡Y en un pedazo! ¡Y en un pedazo! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Va, llega! ¡Va, la chino! ¡Es el chino, picaflor! ¡Ese pasito, ese pasito! ¿Y dónde está Huacha Miranda? ¡Eso! ¡Y ese grito, ese grito! ¡Ahora pues! ¡Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Eso! ¡Ese es el chino, chan! ¡Gózalo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Ena vencia, vencia! ¡Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Una risita, una risita, una risita! ¡Ajá! Martín Vilcapova en el arpa La nueva revelación ¡Los generales! ¡Está loco, el chibre, está loco! ¡Está rayado! ¡Avencia Mesa, señoras y señores! ¡Avencia Mesa, señoras y señores! ¡Dónde están los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Silvia, ramos! Y dos cervezas más Para la gente de Cascay ¡Te gocé! ¡Vamos, Cascay, ayayayay! ¡Vamos, Silvia, ramos! Y agradecer a mi tío, Félix Luna Recorrido a los cariños Del Perú ¡Aquí está la reina de las Fernanditas! Una lágrima, mamá Se estoy derramando Por haber amado Un mal cariño ¡Maldito cariño! Le di mi cariño Lo entregué, mi amor A cambio de todo Él me ha engañado ¡Vamos, Avencia! Una lágrima, mamá Se estoy derramando Por haber amado Un mal cariño Le di mi cariño Lo entregué, mi amor A cambio de todo Él me ha engañado ¿Y qué será la vida de Tony Pretel? Una lágrima más Éxito de lo último, lo nuevo Música de la muera Con Avencia Mesa ¡Vamos! Y con ganas, Giovanna Son las Fernanditas ¡Perrantes, Perrantes, 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 Perrantes ¡Vamos, Avencia! Señor cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme De pena y de dolor ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! Tanta indolencia Hay en esta vida Que por ilusiones Se pierdes la vida ¡Vamos, Avencia! Señor cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme De pena y de dolor ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! Tanta indolencia Hay en esta vida Que por ilusiones Se pierdes la vida ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen, amigos No como por ser borracha ¡Vamos, Avencia! Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen, amigos No tomo por ser borracha ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! Para la gente de Casca ¿Y cómo baila? ¿Y cómo toma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te busco? ¡Vamos! Sabiendo, sabiendo que eres veneno ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! ¡Vamos, Avencia! Ahora es Zapateadí 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 ¡Eh! ¡E! 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 ¡Avencia! ¡E! 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 ¡Avencia, Mesa! Como baila en el escenario Se luce, se luce Vamos Alex ¿Y dónde están las manitos? Arriba las manos Las manos, las manos arriba Arriba, arriba las manos Las manos, las manos arriba La cocina, allá viene la cocina Y el sorteo de las dos cocinas Gracias a... Se va, se va, se va, se va a la cocina Y ahora sí Más canciones Con las parrandas, parrandas, parrandas Parrandas para gozar A vencí a Mesa Luna Y ahora Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Radio Independencia Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es amar Compréndeme Compréndeme cariñito mío Como un amigo siempre te he querido Será mejor para tu felicidad Porque a mi lado nunca seré feliz Perdóname amor Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Es que mi corazón ya no sabe lo que es querer Es que mi corazón ya no sabe lo que es amar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y con ganas Martín Vilca Poma Perdóname si te hago llorar Compréndeme cariñito mío Compréndeme cariñito mío Como un amigo siempre te he querido Ay, ay, ay Será mejor para tu felicidad Porque a mi lado nunca serás feliz Vamos bailando, bailando y pan Mi corazón, tu corazón Allá no hay lugar para los dos Mejor será que me baile Mejor será que me muera Oye, qué bonito Mi corazón, tu corazón Allá no hay lugar para los dos Mejor será que me baile Mejor será que me muera Vámonos con ganas Mi corazón, tu corazón Ya no sabe lo que es querer cariño mío ¿Y cómo baila el abuelo? Aníbalalaya Aníbalalaya Aiga Así se mueve, así Vamos viejito Se baila como se puede El viejito está en sus últimos suspiros Vamos con ganas A vencia mesa Eso sí, chulupa, canesán Eso sí, guamara, pa' con cien a cien Cinco soles, tamañar, cámar Vento, soles, mantumare, catrita Eso sí, chulupa, cabezan Eso sí, guamara, pa' con cien a cien Cinco soles, tamañar, cámar Vento, soles, mantumare, catrita Luego me decías que costabas veinte soles Ay, bandidos sin vergüenza Ay, bandidos sin vergüenza Sofritos, sofritos, así, fuertecitos, vencía. ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Masile, masile! ¡Voy a ella, voy a ella! ¡Y con ganas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Y ahora seguimos con más canciones! ¡Vamos! ¡Y eso dice así! La vida es una sola, morir es una sola vez, pero sufrir es pan de ser, eso es cada vez nomás. ¡Vicky! Esta vida que llevo, eso ya no es vida, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti, mi amor. ¡Así es la vida! Por eso yo quiero de una vez, de una vez que venga la muerte, tal vez de esa manera, acaba mi amarga vida. ¡Vamos cantando! Y ahora, eso, es la reina de las parranditas, a ver si a ver si a ver si a mesa con las manos arriba, 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 arriba. A ver, quiero ver, ¿dónde está la gente bonita de Ancash? ¡Eso! ¡Bailando con Abencia, besa la gente de San Luis! ¡Oye, Miguelito Tarazona! ¿Cómo baila la gente a los San Vicky? ¡Walter Balbrón y su manzanilla! Esta vida que llevo, esto ya no es vida, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti, mi amor. ¡Por ti, corazón! Para que te habré querido, todo en la vida se acabará, tal vez de esa manera, todo su hondo se borrará. ¡Vale, dale! Para que te habré querido, todo en la vida se acabará, tal vez de esa manera, todo su hondo se borrará. ¡Que bailes y goces! ¡So! ¡Ey! ¿Y para que te habré querido, sin esta vida? ¡Sí! Y vamos a ver quién gana, Joanita. ¡Sí! ¿Los varones o las mujeres? ¡Sos! ¡José Tica! Confecciones Nievas. ¡Y sal nieva, caparachín! Piro técnicas del huancaino. ¡Y el señor Toto! ¡Augusto Paz y Capoma, la pollería Santa Rosa! ¡Augusta! ¡Augusta! Fernando Aguilar por Guarán y Santamber Casimiro. ¡Eso! Moisés Berri. ¡Hola! Y la manguerta. ¡Con avencia de San Francisco! Y todos mis padrinos de este mixto. ¡Voy a ello, voy a ello, voy a ello, voy a ello, va ganando las mujeres! Valeriano Arzapalo por Guasaguasi. Y su señora esposa Alicia. ¡Dos cervecitas! ¡Eso! 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 ¡A! ¡Oh! ¡U! ¡Una más! ¡Ay, ay, ay, Martín! ¿Dónde están las palmas para Abencia Besa? Y sus generales. Y sus generales. Y ahí nos, nos iniciamos. ¡Eso! 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 Y por celosa yo la he perdido. Yo sé que un día él me perdonará. A ver, cuéntame tus problemas Abencia. A ver, cuéntame tus problemas Abencia. Un saludo cordial para los chicos celosos Jaime. No quiere decir que es celosa. ¡Ay, ay, ay! Para Nilber, el chico celoso. También. Raúl. Muy bien. Raúl. Ni he perdido tu amor Porque soy celosa, celosa, celosa. Ni he perdido tu amor Porque soy celosa, celosa, celosa. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Entre copa y copa trato de olvidarla Pero es imposible, lo siguen amando. Nos apoyan con la palma Abencia, arriba con brazos. ¡Arriba! ¡Yos sí! ¡Ay! ¡Ay! Y un día él volverá, estos mis celos terminarán, y mi amor lo perdonará. ¡Oye! Y por celos daño la pereza. ¡Arriba los brazos, arriba! Y un día él volverá, estos mis celos terminarán, y mi amor lo perdonará. ¡Odrita! ¡Qué bonito! ¡Odrita! ¡Unita con ganas, ay, ay, ay! ¡Epa Martín Belcapoma! ¡Esas palmas, arriba, Perú! ¡Bailando y gozando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Jaime! ¡Una más! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí está Bencia! ¿Dónde están los alcallinos? ¿Hay alcallinos o no hay alcallinos? ¡Ahí está su paisana! ¡Gozando y bailando! ¡Qué bonito! ¡Odrita! ¡Una guitarra! ¡Vámonos, primo! Y nos vamos a Guaura. ¡Odrita, Jaime! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vamos a Guacho! ¡A ti, Vilcapoma! Como ustedes no bailan, nosotros tenemos que gozar en el escenario, güey. ¡Vale! Tu mamá tiene la culpa, para nuestra separación. Pero tu madre morirá pronto, tu miente irá mal viciado. ¡Escucha, chiquito! Yo te he querido y tú me has amado, sin embargo, me has engañado. ¿Cuál será mi negra suerte para tanto padecer yo? ¡Segundo, Vázquez! ¡Segundo, Vázquez! Te quise tanto, pero tú me traicionaste. Por los consejos de tus padres, te alejaste, te olvidaste, mi sincero amor. ¡Vamos arriba, San Juan de Miraflores! ¡Chiquito, mucho te quiero! ¡Mucho más a tu manita! ¿Por qué te trajo este mundo? ¡Para mi fiel compañero! ¡Eso! Si un día te quise, hoy ya no te quiero, así como te quise, ahora te decepció. Si un día te quise, hoy ya no te quiero, así como te quise, ahora te decepció. ¡Epa! ¿Dónde está la gente de Huancaya? A ver, hay huancayinas. ¡Los amigos del Cusco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayacucho! ¡Arequilpa! ¡Y con ganas! ¡Fundo! ¡Ahí está, los puenteños! ¿Y dónde están los guaracinos? ¡Ancayinos de pura cepa! ¡Los guanduqueños! ¡Los guancabelicanos! ¡Los serreños! ¡Gracias, Panamericana Televisión! ¡La sonrisa colina! ¡Y la primera caravana, la sonrisa colina! ¡Mil pero cuarto! ¡Otrita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora sí, todo el mundo con los brazos! ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que amlaces de mí? ¡Este es mi cariño a tu mamá! ¡Oye! ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que amlaces de mí? ¡Este es mi cariño a tu mamá! Música ¡Vamos a ver! No, 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 no me caso porque me gusta divertirme No señor, no me amarro porque no quiero más lavar No, 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 no me caso porque me gusta divertirme No señor, no me amarro porque no quiero más cocinar Aquí, allá, la vida es un vacilón Aquí, allá, solteritas seré ¿Y dónde están las mujeres solteras? A ver Hay mujeres solteras Arriba mujeres, arriba mujeres, encima los hombres, encima los hombres Ya lo vamos A ver si a mesa Un día más Vamos ahí Vamos primo, dale Así, 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 así Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Qué rico es nuestro folclor Y lo cantamos con orgullo Y yo sé que ustedes nos apoyan a ver Todos los que quieren el folclor Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos Esas palmas Eh, 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 eh El Perú es uno solo Y aquí está la esencia de nuestra, de nuestro origen La música folclórica Dale Esa dencia, cómo se vacila Solita se divierte Dale Una vueltecita Otra vueltecita Mamacita Qué bonito Gracias por los aplausos Un día más Raúl Avance a mesa Tu reina Nuestra reina La reina de las parranditas Esas palmas Esas palmas Vamos con ganas He perdido tu amor Porque soy celosa Celosa, celosa Celosa He perdido tu amor Porque soy celosa Celosa, celosa Para los celosos Entre copa y copa Trato de olvidarla Pero es imposible Que lo sigo queriendo Entre copa y copa Trato de olvidarla Pero es imposible Que lo sigo amando Y con ganas Walter Baldeón El gerente de Radio Independencia del Perú Y su manzanilla Mi amigo Waltercito El sastre ojalero Para Manuel Álvaro Calvajal Ayesh Vamos Manuelito Vamos a ver He perdido tu amor Porque soy celosa Celosa, celosa Oye, celosillo He perdido tu amor Porque soy celosa Celosa, celosa Celosa, celosa Y si por celosa Yo la he perdido Yo sé que un día Me perdonará Y si por celosa Yo la he perdido Yo sé que un día Él me perdonará Esto a mí se lo terminará Y mi amor lo perdonará Si por celosa yo la perdí Yo sé que un día Él me perdonará Esto a mí se lo terminará Y mi amor lo perdonará ¡Qué bonito pasó! ¡Ay, celosa! Celosa porque te quiero Celosa porque te amo Y tocamos la gente Y tocamos la gente del Callejón de Conchucos Alex Lermo ¡Oye! Y luego partimos la torta ¡Eso! ¡A ver que a Teresa! ¡A comer torta! ¡Haga su cola! Así, así, así ¡Vamos Martín Vilcafoma! ¡Rubén Poli! ¡Toni Pretel! ¡Y John Pacheco! ¡Para Vivía Melche! ¡Luna! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Así! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Ese es el callito! ¡A ver ya! ¡Dale! ¡Elegiles! ¡Hasta bailar! ¡Y nos vamos a la arequipeña! ¡A comer gratis! ¡A la olla arequipeña! ¡Fabia! ¡Rópez el callito! ¡Ese es el callito! ¡Avencia! ¡Zapatas! 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 ¡Sí! ¡Sofética y esposa! ¡Fabia pone el sazón! ¡A la olla! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡A la olla! ¡A la olla! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Ay, ay, ay! ¡Viva, viva! Tengo el corazón hecho pedazo El alma me herido por un ingrato Quiero gozarle a todo el mundo Y ese guaracino a mí me engaña ¡Ay, ay, ay! ¡Viva, viva, animal! ¡Vamos ahora! ¡Avencia, pensa! ¡En tu corazón un cariño! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Lanquina Zavala! ¡Canciones que son para ustedes! ¡Avencia, mesa! ¡Tu reina! Tengo el corazón hecho pedazo El alma me herido por un ingrato Quiero gozarle a todo el mundo Y ese guaracino a mí me engaña ¡Vamos, guaras! Amor con amor se paga Siendo verdadero O cuando se quiere mi vida Nada es imposible ¡Vaya, guaracino! Amor con amor se paga Siendo verdadero O cuando se quiere mi vida Nada es imposible ¡Vamos! ¡Nada, nada, nada es imposible! ¡Eso! ¡Eso! Y el saludo mundial Para... ¡Vilia Usco! El vino Esraí Juan Ramos Saltando, saltando, saltando Bailando, gozando Y que se da la vida de Chustina ¡Vamos ahora! ¡Eh, eh! ¡Sí! Y ya viene Luita ¡Qué rico se baila, por Dios! ¡Con la berenceneza! ¡Eh! ¡Vasilia Quispe! ¡Vamos, Poncho a mano! ¡Para Poncho! ¡Pues-Titzen, a Pues-Titzen, a Pues-Titzen, a Paya, con Uita, Pue-Titzen! ¡Au! ¡Tumarilla! ¡Atecrarilla! ¡Manacas de amar! ¡A tomarilla! ¡Pues-Titzen, a Pues-Titzen! ¡Sue iruguan puño-Uita, Pue-Titzen! ¡Sue iruguan, haciaco! ¡Andas, pa chupan, no me haciaco! ¡Pancha a mano! ¡Buena, tila! ¡Vamos a más! ¡Gracias! Alegre vamos a bailar con los generales Alegre vamos a gozar con tus amigas vencian Alegre vamos a bailar con los generales Alegre vamos a bailar con tus amigas vencian Gracias amigos, gracias por estar conmigo Gracias Radio Agricultura Y la ciudad blanca de Arequipa Y la cerveza Uchizato, cancha, son lugares que nunca me olvidaré Entonces un bueno que yo y yo conocí A todo su cariño me entregó Uchizato, cancha, son lugares que nunca me olvidaré Entonces un bueno que yo conocí A todo su cariño me entregó Dame nomás, dame nomás El pedacito de tu corazón Si no me das, si no me das De pena, de pena voy a morir Dame nomás, dame nomás El pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré El otro pedazo de mi corazón Que bonito, que bonito es querer Que bonito, que bonito es amar Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de corazón Que bonito, que bonito es querer Que bonito, que bonito es amar Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de corazón Si que bonito es querer Cuando se quiere de corazón ¡Gracias, amigo! ¡Así se goza! ¡Con avencia mesa! ¡La reina de las parranditas! ¡Eso! ¡Jota CR! ¡Hala! ¡Gracias a todos los padrinos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Amigos del Mercado Fomzac del Perú! ¡Angélica Gamerra! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Avencia mesa! Así, sí, 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 sí ¡Eso! ¡Fuertecita! ¡Ja! ¡Dale, dale! ¡Gózalo! ¡Aira! ¡Así, así! ¡Que se acaba! ¡Vamos, Alex! ¡Giovanna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avencia Mesa! ¡Ajá! ¡Oye, Toni! ¡Qué bonito! ¡Aún es que sí! ¡Aún es que sí! ¡Se acaba! ¡Baila! 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 ¡Gosa! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Señoras y señores! ¡Avencia! ¡La cocina! ¡A quien regalamos la cocina! ¡A quien regalamos la cocina! ¡Baila! Gracias.